Esta toma la estamos haciendo desde el puente de La Viga Ya ha habido dos caídas en las cuatro primeras vueltas Sin embargo el pelotón sigue súper compacto Los ataques no se han hecho esperar Aquí en la fuga viene un Arenas Un guepardo que es José Oropesa El auto del juez, el pelotón Vean la espectacular vista, señores, que les regalamos Impresionante el enjambre de ciclistas, señores Impresionante La velocidad a la que ruedan Es algo espectacular, no cabe duda Impresionante el pelotón Se aleja el pelotón Subtitulado por Jnkoil Gracias.